Muy buenas tardes a todos en dos minutos damos inicio a la actividad programada para este cierre del primer día de la semana nacional de la movilidad actividades que lidera la Agencia Nacional de Seguridad Vial en minutos nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos un inconveniente logístico. En minutos regresamos con ustedes. Gracias. 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 Un par de minutos más de espera. Por favor. Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, Colombia. Y una enorme gracias a la agencia de seguridad vial por tenerme el día de hoy con ustedes. Y quiero disculparme por las dificultades técnicas y la demora que tuvimos. Sabemos que su tiempo es oro y realmente agradecemos a aquellos que se quedaron. A través o a pesar de la falla técnica que tuvimos. Pero bueno, por supuesto, estamos todos aprendiendo a manejar en este nuevo mundo y a comunicarnos en el. Lamento no puedo estar presencialmente con ustedes. He pasado muchos años trabajando ya a Colombia. Es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo y soy una gran admiradora de todo el trabajo que están realizando ahí. Que han estado realizando también y los efectos en curso. El día de hoy se me ha pedido que hable un poco acerca del trabajo que hemos hecho y el diseño de calles para niños, que es un tema por el cual me siento muy apasionada con mi equipo. Y por supuesto, esto comienza analizando o mirando las calles. Y recordando que nuestras calles son la red más grande de espacio público continuo en nuestras ciudades. Lo cual esencialmente significa que son uno de nuestros activos más grandes en términos de. El abordamiento de muchos de los desafíos que estamos enfrentando el día de hoy, pero este gran activo de espacio desafortunadamente en muchas partes del mundo. Durante décadas ha sido diseñado. De manera que se le ha dado la prioridad a los vehículos motorizados y hemos creado un ambiente en el que francamente es inseguro. Se nos ha olvidado diseñar para los seres humanos y también se nos ha olvidado diseñar para los niños. En tal o de tal manera que las personas tienen que arriesgar sus vidas a diario para poder llegar a sus trabajos o para llegar a las escuelas. Y tristemente. A menudo vemos ejemplos. Como estos en los que nuestros usuarios más vulnerables no tienen la infraestructura adecuada y tienen que batallar con los vehículos. Y arriesgarse. Así que bueno. Tenemos o hemos llegado a un punto devastador en donde estamos ya matando a nuestros niños lentamente. Ya tenemos casi 130 mil niños. Menores de cinco años, nuestros niños más pequeños están muriendo cada año de manera prematura debido a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, también hemos diseñado actividades físicas por fuera o hemos sacado las actividades físicas de nuestras ciudades y nuestras vidas. Y hemos. Vemos que 81 por ciento de los adolescentes de 11 a 17 años en todo el mundo no están recibiendo suficiente actividad física durante el día. Para tener un desarrollo saludable. Y como estoy seguro de que muchos de ustedes saben, también estamos matando a nuestros niños. Y a nuestros. O adultos mayores lentamente vemos que hay un número inmenso de niños que mueren en las vías por día. Y una cifra que me entristece mucho es el hecho de que ahora es en las vías se han vuelto el asesino número uno de los niños o de las personas entre 5 años y 29 años de edad. Y esto es totalmente prevenible. Bueno, entonces, nuestro equipo en NACTO, GTSI, ha estado trabajando. Bueno, esto se lanzó hace como unos 5 años bajo el liderazgo de Janet Zadikan. Y algunos de ustedes tal vez pudieron haber visto nuestro primer proyecto que era producir una guía de diseño de calles global que se puede descargar gratis en nuestro sitio web para aquellos que quieran echarle un vistazo. Pero lo que nos emociona en realidad es que ahora ya tenemos endosadas más de 100 ciudades y organizaciones en todo el mundo que están comprometidas con este nuevo enfoque y método de cómo se diseñan nuestras calles urbanas. También tenemos la traducción de esta guía a cuatro otros idiomas y hace un par de meses se lanzó también en español. Así que sé que para muchos de ustedes en Colombia, bueno, nos complace mucho de que ya se tiene la oportunidad de obtener esta información en su idioma nativo. Y parte de la meta u objetivo de nuestro trabajo es analizar un grupo diverso de audiencias, de actores que están involucrados a medida que tratamos de abordar esta agenda global a través de acción local. Y también en pensar de cómo podemos inspirar a nuestros líderes e informar a nuestros practicantes y ejercedores y también exigir más de la comunidad para poder tener más espacio público. Y la premisa detrás de todo este trabajo es esencialmente invertir esta pirámide jerárquica desactualizada donde los carros son los reyes y se nos ha olvidado los seres humanos. Y la idea es darle la vuelta a esta pirámide y poner a las personas primero, nuestras personas mayores, personas con discapacidades, niños, van a ser la prioridad principal y la prioridad bajo la cual se hagan políticas de movilidad y opciones de movilidad. De esa manera podemos garantizar que se pueda entregar servicios críticos para la ciudad y cuando se tenga espacio libre, entonces ese espacio se puede dar a los vehículos motorizados y también utilizar como espacio compartido. También, bueno, definitivamente es muy importante que los nuevos diseños de nuestras ciudades y vecindarios sean los correctos. Pero también debemos preguntarnos lo que es posible hacer con el espacio que ya se tiene. Es como ponerse un par de anteojos. Si no transformamos el espacio que tenemos actualmente, la mayoría de nuestras ciudades y barrios, bueno, ya están construidos. Entonces, en realidad debemos pensar sobre el espacio que ya tenemos y ver lo que es posible hacer ahí. La idea es que nuestras calles puedan atender a los diferentes usuarios de peatones, ciclistas, los que toman el transporte público, los que conducen, conductores de carga y comerciantes. Pero también que nuestras calles puedan servir para muchas otras funciones que puedan ayudarnos a manejar las aguas fluviales o mejorar la calidad de aire o a ofrecer biodiversidad. Y todas estas otras funciones. Y también mejorar las temperaturas en los ambientes cambiantes. Entonces, nos complace mucho poder extender la familia a través de numerosas publicaciones. El día de hoy vamos a concentrarnos en el diseño de calles para niños. Pero simplemente quería llamar su atención a otro recurso que también toca sobre el tema de los niños. Que es la respuesta y recuperación a la pandemia. O el diseño de calles para recuperación y respuesta de la pandemia. Que tiene muchos de estos principios. Adaptados a los desafíos que estamos enfrentando el día de hoy con la pandemia global. Pero para darles. Una idea de lo que hay en nuestro diseño de calles. Para niños. Bueno. Queríamos que antes de que la pandemia comenzara pudiéramos o nos complace o que antes de la pandemia pudimos tener unos prelazamientos. Uno en Estocolmo con nuestros fundadores o financiadores y también. Tenemos a la fundación Bernard en día. Y botna para el apoyo de este trabajo. Y por supuesto, también tuvimos una precelebración también con nuestro equipo en Nueva York antes de expandirnos por todo el mundo. Pero un enorme gracias para todo el equipo de consultoría que nos apoyó mucho de nuestro trabajo en acto. Bueno. Ampliamos espacio y eso lo hicimos en cuatro y cinco ciudades y siempre. Para esto obtuvimos retroalimentación de expertos del mundo. También tuvimos otras redes de colaboración. Con contribuciones de expertos también. Algo que nos complace muchísimo es que este suplemento a la guía global de diseño de calles. No solamente quedará archivada o será solamente un PDF descargable, sino que también estamos trabajando con 12 ciudades en todo el mundo. Para poder ofrecer entrenamiento y asistencia técnica. Para aplicar muchas de estas estrategias en el campo. Y si ustedes pueden descargarla. Bueno, van a ver más de 60 estudios de casos y fotografías de más de 28 países del mundo. Incluso fotografías de su hermosa Colombia. Lo que esperamos hacer con ese trabajo es recordarles a los colegas que cuando pensamos en las calles para niños. La movilidad es clave y queremos analizar cómo podemos. Tener una movilidad mejorada e independiente, pero también tener espacio público de calidad para que los niños y sus cuidadores puedan sentarse y jugar. Tenemos algunos principios claves para garantizar que nuestras calles sean seguras y accesibles, pero también que sean seguras y cómodas y al mismo tiempo inspiradoras y educativas. Queremos ver más calles en el mundo que promuevan la felicidad y la alegría. Nos concentramos en la guía en todas las diferentes edades y etapas desde el embarazo hasta la adolescencia. Y incluimos a un grupo que se olvida menudo, que son los bebés. Como bebés tenemos un millón de nuevas conexiones ocurriendo en nuestro cerebro por segundo. Lo que vemos entonces es que estos meses y años tempranos, los primeros cinco años de edad, es cuando nuestros cerebros están haciendo todas esas conexiones neuronales que nos ayudan a desarrollar el lenguaje, nuestras vías sensoriales y nuestras funciones cognitivas superiores. Entonces, esta idea de construir conexiones no solamente a través de las neuronas en el cerebro, sino también sabemos que las relaciones y las conexiones que un bebé y un niño tienen con sus cuidadores y con otros niños también son fundamentales en ese desarrollo sano. Entonces, queremos pensar en calles que puedan generar estas conexiones y al mismo tiempo abordar toda la variedad de necesidades que los niños y sus familias y cuidadores puedan tener. Desde garantizar que haya opciones de movilidad confiables, que tengamos suficiente espacio para que las familias puedan caminar agarrados de la mano o para que los padres puedan montar bicicleta al lado de sus hijos mientras aprenden. Que podamos pensar en que podamos pensar en los juegos y en el aprendizaje y en la seguridad personal y en interacción social en un ambiente que sea seguro. Tenemos, bueno, hemos tenido a nuestros hijos contenidos en espacios y para eso hemos sido buenos contenidos en las casas, contenidos en las escuelas, contenidos en los parques o espacios cerrados. Entonces, lo que realmente queremos analizar es ver cómo podemos hacer que los niños sean más visibles en las calles de las ciudades y en los barrios, porque cuando los niños son más visibles, son más capaces de influenciar las políticas y las decisiones de diseño que vemos. Entonces, en vez de crear ambientes que se traten de sobrevivir. Podemos decir que la meta para un ambiente que ayude a nuestros jóvenes debe hacerlos prosperar y esto podemos hacerlo desde la desaceleración de nuestros vehículos, mejorando los andenes, agregando espacios verdes, agregando mejor infraestructura, pensar y ver cómo podemos aumentar la confiabilidad del tráfico y desincentivar los vehículos privados o particulares. Uno de las frases que usa uno de nuestros financiadores es pensar en 95 centímetros, que es la altura de un niño pequeño. Así que tenemos el espacio de las calles, pero también es importante que pensamos en cómo se movilizan las personas en las ciudades. Somos buenos entendiendo el tipo de, bueno, recorrido simple de la oficina, de la casa, la oficina y de vuelta. Y esto influencia muchas de nuestras políticas de tránsito o servicio público y presupuesto. Lo que se nos olvida a menudo es que, bueno, para una gran proporción de nuestra sociedad, nuestros recorridos diarios son un poco más complejos y involucran diferentes modos de transporte, diferentes paradas, diferentes horarios. Así que podemos ver cómo realmente es importante que desglosemos estos dos tipos de recorridos para poder informar a nuestros legisladores o las decisiones de política respecto a nuestro diseño de calles y opciones de movilidad. Esto quiere decir que a nivel de ciudad y a nivel de vecindario o barrio debemos pensar en el uso del espacio y la tierra y las decisiones que garanticen que las personas tengan unas de los o puedan llegar a los destinos clave. Cerca a los lugares donde viven para que puedan llegar a tiempo a las escuelas y a los paraderos de buses, a los parques y puedan obtener comida saludable y fresca. Esto quiere decir que debemos pensar en agregar nuevos destinos que no se tengan en los barrios para que se puedan reducir las distancias que las personas deben recorrer a diario para llegar a un espacio público o para conseguir comida saludable. También podemos analizar y ver la opción de agregar nuevas opciones o modos de transporte, un sistema de bicicleta compartida o nuevas líneas de transporte público que puedan agregarse. Y también podemos mejorar la comodidad de las vías que se tienen en ese momento para que estos viajes sean más cómodos, más seguros y se puedan disfrutar de manera mejor. Así que es importante que nos recordemos que como legisladores, diseñadores y defensores de la comunidad, que es realmente importante luchar por estas diferentes mejoras, porque nuestras decisiones impactan cómo las personas deben viajar a diario. Impactan la experiencia total o global del diseño de calle, los modos de transporte que usan las personas como opciones para movilizarse. Nuestras decisiones impactan qué tanto tiempo o cuánto tiempo se alejan las personas de sus familias y se gastan en el tráfico y también impactan la experiencia general, ya sea que se disfrute o no a diario. En esta guía de calles para niños sentimos que es importante tocar los diferentes aspectos o escalas, así que comenzamos analizando. Algunas de las estrategias que están disponibles en las políticas a nivel de ciudad y le recomiendo que lo analicen si ese es su área de trabajo experiencia. También queremos ayudar a desglosar esto y explicar. Algunas de las estrategias que son para diferentes modos de transporte, entonces, ¿qué quiere decir que un barrio sea bueno para caminar, para los cuidadores, bebés y niños? Cuando desglosamos la escala para caminar, hay que ver qué es lo que significa crear buenas experiencias al caminar, cuáles son los elementos que se necesitan para la seguridad. Para que sean espacios cómodos y convenientes. Y para que sean inspiradores y educativos. Y con todos estos elementos se puede crear una gran experiencia para que estos tipos de lucha diaria no tengan que existir. En cambio, podemos pensar en requerir los elementos básicos en nuestra infraestructura como las rampas de acceso o las dimensiones mínimas de los andenes o donde se permiten hacer recortes de andenes, etc. En nuestras calles y podemos pensar en nuestras calles y podemos pensar en las políticas sobre el tamaño de los vehículos y dónde se les permite ingresar en las calles que pueden transitar en las ciudades y en los barrios. O no, porque creemos que las calles y los andenes para caminar deben promover juegos o que los niños puedan correr, caminar en sus barrios. Para que los niños pequeños para que los niños pequeños puedan jugar, trepar o tal vez jugar un juego. Divertirse. Que nuestras andenes también puedan proporcionar un momento de sombra en un día caluroso. O si repensamos este espacio, podría proporcionar una oportunidad para que los padres puedan leer un cuento a sus hijos o movilizarnos en un espacio que sea agradable y accesible y saludable. Mientras caminamos cuando se trata de los ciclistas, por supuesto, tenemos estrategias similares sobre lo que podemos analizar para tener un vecindario que sea bueno para montar bicicleta a nivel de red. Y también lo que significa para algunos de las movilizaciones de infraestructura clave, garantizando que se tengan facilidades amplias, conectadas, intersecciones seguras. Esto es fundamental. Y por supuesto, una red integrada para ayudar a que las personas puedan movilizarse fácilmente y completar todos sus travesías de manera segura. Este no es el ciclista para el cual debemos diseñar. En cambio, debemos diseñar para estos otros ciclistas y garantizar que sea seguro para ellos. Y que nuestros diseños promuevan el uso de las bicicletas, perdón, en esos usuarios. Pueden comenzar con niños pequeños que pueden ser guiados por sus padres para que sean mejores ciclistas en el futuro. Sé que esto es un tema complicado. Y sé que hay un alto número de ciclistas en Colombia. Nos emocionaría ver cómo más niños pueden salir a las calles y montar bicicletas. Entonces hay que ver cómo se puede complementar la red de bicicletas con cosas como bicicletas compartidas, bicicletas compartidas para niños, como lo tienen en Fortaleza, Brasil. O tal vez. Los asientos para niños en traseros en las bicicletas y garantizar también que se tengan lugares seguros para parquear o estacionar las bicicletas cuando llegamos al final de nuestras travesías. Cuando pensamos en estrategias o en el transporte público de manera similar, la guía toca algunos puntos sobre las redes compresivas o integrales para los sistemas de transporte público. Pero también toca cosas como los paraderos de bus. Esto es un momento en la rutina diaria en donde los niños a menudo, digamos, no están molestando a sus padres o cuidadores, pero no son usualmente muy pacientes mientras esperan al bus. Entonces esta es una gran oportunidad para despertar esas conexiones entre los niños y los cuidadores. Y también para colocar infraestructura básica como bancas, espacios para esperar, etcétera. No queremos que el transporte, el uso de transporte público sea una lucha a diaria. Debemos garantizar que sea accesible para las personas que se puedan movilizar de manera segura y que tengan la oportunidad también de divertirse y de jugar mientras esperan. Y también hemos visto muy buenos ejemplos en todo el mundo de esto. En la sección de. Estrategia de diseño. Colocamos cinco estrategias clave que quisiéramos que ustedes recuerden. A medida que piensen en los proyectos en los que están trabajando, primero que todo deben preguntarse. Cuáles son las cosas que podemos hacer para simplemente actualizar lo que tenemos para cumplir con los requisitos mínimos estándar. Puede ser mejorar un andén o mejorar un cruce cerca a una zona escolar o ayudar a conectar a las personas dentro de la ciudad o de la red de la ciudad que ya está existente. Esto es el primer punto. Lo segundo que es clave preguntarnos es acerca de la protección. ¿Cómo podemos diseñar para que haya una velocidad segura? Sabemos que la velocidad mata y una de las cosas clave que debemos analizar es cómo se pueden reducir las velocidades primero a través de las políticas y también a través del diseño. Ya sea hacer cosas como transformar calles como estas por fuera de hospitales de niños para tener infraestructura segura o cruces seguros. O puede ser pensar en intersecciones que sean más seguras para poder tener una mejor red de bicicletas. Eso es infraestructura clave, pero también podemos reducir las velocidades y hemos visto ejemplos en todo el mundo de esto. Desde 20 es suficiente hasta 30 millas en el Reino Unido y sé que en muchas partes de Colombia también tienen barrios que tienen velocidades reducidas. Y nos agradó mucho en los meses recientes que en Bogotá a nivel de ciudad se redujo la velocidad en algunos corredores que eran áreas peligrosas, especialmente para las personas más jóvenes. Así que hemos hecho la actualización básica. Queremos proteger a las personas y tener velocidades seguras. La otra estrategia que deben recordar es cómo podemos reclamar y repensar en el espacio que se tiene. Si toman. Tres metros estándares de espacio, que es la dimensión de un carril estándar y analizamos cuántas personas podemos movilizar en ese espacio. Vemos rápidamente que podemos movilizar muchas más personas. Si priorizamos nuestros modos de transporte sostenible. Si se de rediseña ese espacio, la misma dimensión de espacio, simplemente pensando en otras funciones y en otros modos sostenibles, podemos mover 2.5 veces más el número de personas, pero también podemos tener más momentos para hacer pausas, jugar y cumplir con otras labores. Así que cómo cumplimos con estos estándares en el mundo, ya sea en enfrente de los espacios con agua en París o en otros sitios del mundo. Ver cómo reclamamos este espacio, ya sea para diversión, para montar bicicleta, muchos espacios o ciudades como Copenhagen. Están en el pedestal superior de las bicicletas y bicicletas compartidas, pero es a veces sorprendente ver cómo hay a veces tres carriles para los ciclistas. Pero una vez que se tenga la infraestructura, es más fácil hacer esos cambios que queremos ver o ustedes localmente tienen espacio que se ha priorizado para el servicio de transporte público que ha tomado la mayoría de espacio en las intersecciones. La idea es repensar en ese espacio y ver cómo se puede utilizar ese espacio en nuestras vecindades o barrios. Entonces, una vez que hayamos repensado la geometría básica, activando los espacios a través de programación y elementos que promuevan espacios de pausa y de juego, es clave ya sea literalmente teniendo parques o tomando mini parques que puedan ser rediseñados con espacios que contengan bancas y colores vívidos, utilizando a la comunidad o a la participación de la comunidad local, creando lugares para sentarnos en nuestros barrios o para acostarnos o tomar una siesta o detenernos simplemente. Todo esto es muy, muy importante y también vemos ejemplos muy buenos de esto. Recientemente en Bogotá, donde hemos visto el tipo de actividad que se ha promovido sobre el diseño de calles y aquí tenemos algo que no está muy actualizado. Esto fue hace un par de años cuando estuve en Medellín, que también es un ejemplo muy bueno de cómo se ha repensado este espacio para diferentes tipos de actividades que une a los niños y a las familias. Y por supuesto, es importante, sí, nos estamos enfocando en las calles, pero también debemos ir un poco más allá de nuestra manera tradicional de pensar que es un plano terrenal y pensar en la calle como si fuera un cuarto, una habitación con diferentes planos. Por supuesto, en el plano inferior podemos pensar en los diferentes elementos y estrategias que podemos implementar para transformar el espacio y para promover a los niños o unir a los niños, sus cuidadores y familias para que puedan descansar y divertirse. Puede ser ya de manera temporal utilizando cosas como pintura y tiza o de manera más permanente como concreto. Aquí tenemos ejemplos de Bogotá y podemos analizar otros ejemplos en donde se tienen espacios de estacionamiento que sean adyacentes en algunos barrios. Se pueden ver o rediseñar para tener una mejor experiencia en las calles para los niños. Y otras personas, vemos ejemplos de donde este espacio de estacionamiento ha sido transformado en un fin de semana para unir a las familias. Y el plano vertical, bueno, tenemos el plano inferior o horizontal, pero el plano vertical, los lados de nuestras calles, hay muchas cosas en las que podemos pensar que dan una muy buena oportunidad en términos de participación para los niños o adultos. Esto debemos tenerlo en cuenta cuando pensemos en el diseño de nuestras calles. Y lo que está encima de nosotros también es muy importante. Esa es una gran oportunidad de que nuestras calles sean más vívidas con color, sombras, cosas que afecten y mejoren el clima. Y vemos en ejemplo este muy... Vimos este ejemplo en Medellín hace un par de años cuando fuimos. Bueno, los que conocen nuestro trabajo saben que trabajamos con modelos de después y antes y después, donde podemos ver que una calle pequeña residencial se ha transformado. Podemos guiar cuáles son los posibles cambios que se puedan realizar, como este ejemplo que muestro aquí. Y luego proporcionar estudios de caso donde podemos demostrar que esto ya se ha hecho anteriormente y que mejora definitivamente el espacio. Por ejemplo, espacios donde los niños puedan oler el pasto, tocarlo, montar una bicicleta o caerse de manera segura es una parte muy importante del desarrollo del cerebro de los niños y del aprendizaje de nuestros ciudadanos más pequeños. Cuando se piensen en las calles principales, las calles comerciales y se piensen en cómo estas pueden ser transformadas para nuevamente, no solamente permitir opciones seguras para la movilización, para las personas menores y sus cuidadores, sino también para que haya más lugares para pasar tiempo y descansar en nuestros barrios, como este ejemplo que muestro aquí de Eslovenia. Este espacio fue totalmente repensado en este corredor comercial. También sabemos... Que tenemos recorridos en algunas partes que son muy extensos en nuestras ciudades. Queremos proporcionar posibilidades diferentes y repensar esto en algunas ciudades. En muchos casos, proporcionamos diferentes opciones de cómo un espacio, la misma dimensión, puede repensarse. Y de esa manera, mostramos el antes y después mostrando cómo en vez de grandes puentes o largos puentes y barreras, se puede repensar en este espacio para poder priorizar el tránsito y montar en bicicleta y caminar en cruces a nivel que protejan a nuestros ciudadanos más vulnerables, niños, personas con discapacidades y que puedan navegar de manera fácil por sus barrios. Vemos unos muy buenos ejemplos de esto, de este ejemplo específico que es de Moscú, Rusia. Y el punto final que voy a mencionar el día de hoy son los destinos clave en las calles. Por ejemplo, escuelas u hospitales. Hay que mostrar cómo se debe repensar este espacio como una red y como las calles que estén inmediatamente abiertas para poder llegar a estos destinos clave. Por ejemplo, transformaciones a corto plazo, un poco como lo que se ha hecho en Bogotá en este ejemplo, o estrategias similares alrededor de las escuelas. Esos espacios se han transformado como este ejemplo de fortaleza también en Brasil. Y también en Milán tuvimos proyectos recientes en donde trabajamos con las ciudades y escuelas locales para transformar ese espacio. Para que los vehículos aún puedan transitar de manera más lenta, pero ahora ya tenemos ciclo rutas marcadas o espacios para que la comunidad se pueda unir y reunir. Vemos antes que los padres estaban esperando en la entrada del colegio agrupándose en las calles porque no había espacio suficiente y ahora en el después estos padres y familias pudieron conocerse mejor en este espacio que se creó para que pudieran compartir con sus hijos o demás padres. Y fue hermoso ver que los niños mismos de la escuela ayudaron con la implementación y la transformación y se crearon nuevos enlaces en la comunidad con la plataforma que se creó con estos tipos de espacios e interacciones. Tenía un video para mostrarles, pero entiendo que con el problema tecnológico no se les puede mostrar el día de hoy, pero si quieren pueden contactarme y podemos compartirlo en la cuenta de Twitter también para que lo vean. Muestra un poco sobre el proceso del proyecto en Milán. Eso quería mostrárselos y bueno, para comenzar a mapear esto, para poder llegar a la sesión de preguntas y respuestas, quería hacerles saber que en la guía también tenemos secciones que se enfocan en cómo se hace un plan para implementar estos cambios, cómo se puede encontrar una historia, identificar a los líderes locales e encontrar una manera de demostrar una nueva vía de posibilidades. Para aquellos de ustedes involucrados en las políticas o sentados en el gobierno, también tocamos de cómo tomar un enfoque integral en donde se ponga a los niños en el centro de todo y comenzamos a ver luego los hilos en el desglosamiento con los diferentes actores que típicamente pueden trabajar en la educación, en la infraestructura y tener o hacer que estas personas comiencen a hablarse entre sí. Hicimos un trabajo en Bogotá con Kids First. Estamos impresionados con todo ese trabajo. Los niños primero, no solamente se realizó en las zonas escolares, eso, pero también el proyecto de 100 pies, los parques móviles. Es importante hacer que los niños monten misgleta para ir al colegio o tengan espacios dedicados para los buses escolares. Esto es uno de los estudios de caso que encontrarán en la guía de diseño de calles para niños. Como mencioné, es genial tener este tipo de proyectos, pero también es importante analizar cómo podemos escalarlos, trabajar a nivel nacional, regional o local o de ciudad con el gobierno. Es algo que también mencionamos en la guía y también diferentes herramientas y estrategias de cómo podemos hacer que nuestros niños se involucren en el proceso de diferentes edades y diferentes maneras de aprendizaje y diferentes estrategias que tal vez ustedes quieran analizar. También, cómo hacer estos proyectos a corto plazo para demostrar las posibilidades que se tienen con el espacio y también medir el impacto, porque las cifras son clave para todo esto, para saber el impacto de los tipos de cambios y estrategias que simplemente ni de los que estamos hablando. Nuestra meta, entonces, es que estas guías puedan proporcionar las herramientas para que ustedes puedan repensar, reimaginar y reinventar sus calles. Que pongan a los niños de primero, pero también que no solamente diseñemos para los niños, sino con los niños en todo este proceso. Así que esperamos que ustedes se sientan inspirados en luchar por el diseño de calles que pongan a los niños primero, pero debemos advertirles algo que, bueno, si no entienden bien, si hacen que el diseño sea muy bueno para los niños, van a ver algunos efectos secundarios. Van a comenzar a ver cosas como más chisme que sucede en las calles. Van a ver personas que se demoran más para llegar a sus destinos. Diferentes tipos de congestión, que es un poco desafiante con las restricciones físicas que hay y de distanciamiento social, proveeremos más congestión, diferentes tipos de barreras en sus calles, ya sean niños agarrados de la mano o bicicletas que se han apilado. Y también, de pronto, van a ver más graffiti e interacción intergeneracional. Y cuando las cosas se pongan difíciles, van a comenzar a ver cosas como peleas de espadas y boxeo. Así que, bueno, voy a detenerme ahí. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme el día de hoy. Nuevamente, gracias por su paciencia con las dificultades técnicas que tuvimos al inicio. Creo que tenemos un poco más de tiempo para sus preguntas. Y bueno, sí, muchísimas gracias. Así es, Sky y Harry, muchísimas gracias. Invitamos a nuestros asistentes a que nos compartan sus preguntas en el cuadro designado al lado de participantes. Ahí nos pueden, por favor, compartir todas las inquietudes y aquellos ítems que deseen profundizar sobre el tema. Gracias. Gracias. Sky nos llega una pregunta. Un usuario quiere saber qué tan costoso resulta ser este acople o este diseño de calles pensado en los niños al futuro. Resultaría muy costoso para una ciudad y esa implementación de pronto, ¿cómo se daría? Con muchas estrategias se pueden implementar, no con mucho dinero. Hay muchos puntos, puntos en los que deben empezar las ciudades en términos de transporte público, pero muchos de los cambios geométricos o algunos de los momentos pequeños de aprendizaje o de educación o de inspiración, por ejemplo, pintar el suelo, agregar un elemento a un paradero de un bus o trabajar con sus comunidades locales para poder repensar en el estacionamiento o en el área de estacionamiento. Muchos de estas cosas no cuestan mucho dinero. Estas cosas se tratan en simplemente pensamiento creativo y en identificar dónde existen las oportunidades. Se trata de trabajar con las escuelas locales y comunidades. Así que en realidad esto, o bueno, no queremos que piensen que el costo prohíbe hacer este tipo de cambios que queremos ver. Perfecto, tenemos otra de una usuaria, Gisela Labrador. Ella pregunta, ¿la metodología implementa estrategias o mesas de planeación que involucren a los niños en el proceso? Sí. No, 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 no. Sí, es muy importante involucrar a los niños y a sus cuidadores en todo el proceso. Lo que hemos encontrado es que, o lo que hemos visto, es que muchos de los proyectos a corto plazo son una gran manera de proporcionar la plataforma para la participación y para conversaciones más equitativas de cómo deben lucir este espacio. Las personas usualmente están reacientes o rechazan el cambio. Entonces, con estos enfoques de participación, se nos permite no estar paralizados ante una posibilidad de cambio, sino mirar una gran variedad de posibilidades y obtener más retroalimentación para tener más participación por parte de los niños y sus cuidadores. Bueno, dependiendo de lo que ellos quieran ver en ese espacio. Así que un proyecto a corto plazo puede ser algo de pintura o un elemento agregado. Tal vez algunos no estén de acuerdo con esto, pero una vez que se tenga una versión a corto plazo de esto, se puede traer a la comunidad y a los niños e involucrarlos en la implementación y decirles, bueno, qué preferirían ver en vez de esto. Si se tuviera la opción de escoger cómo pudieran o podrían movilizarse en las ciudades o qué pondrían en este espacio. Nuestros niños son la generación futura. Ellos son los que vivirán en este mundo que nosotros creamos el día de hoy. Así que es muy importante entender cuáles son sus prioridades. Así que por eso los motivamos a que trabajen con las escuelas locales, las guarderías locales para poder pensar dónde existen las diferentes oportunidades de participación. tenemos una sección en la guía que toca estos puntos y proporciona diferentes puntos que se pueden analizar como estrategias para poder tener este tipo de retroalimentación o de aporte. Una última pregunta la hace Liliana. Liliana quiere saber si en Colombia ya se han realizado este tipo de cambios o implementación de señalización o infraestructura pensada en los niños. Sí. Nosotros aprendemos de diferentes maneras. Aprendemos con colores, con juegos, con palabras, con cosas visuales, con diferente tipo de experiencias, sonidos. Así que hay muchas cosas detrás del desarrollo temprano de los niños sobre cómo nuestros niños aprenden y por lo tanto nuestra guía traduce esto en maneras que puedan ser incorporadas en el espacio de las calles mismas o del espacio para la movilidad. En términos de hacer que los niños participen, bueno, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para los diferentes grupos etarios. Obviamente, nuestros ciudadanos más jóvenes no van a tener experiencia en el diseño de calles y en el diseño urbano y la movilidad, pero pueden contarnos o decirnos dónde se sienten inseguros, cuáles son sus prioridades. Hemos hecho todo desde hacer que los niños mapeen sus recorridos al colegio para poder entender desde dónde vienen y cuáles son algunos de los desafíos que encuentran en el camino utilizando cosas simples como emojis. Esto puede ser una gran manera de motivar a los niños a que participen o a que se expresen. De pronto dicen, me siento muy inseguro cruzando esta calle que está por fuera de la escuela. Así que estar sentado en estas sesiones de trabajo y talleres con los niños mismos es una gran manera de aprender sobre las condiciones locales del sitio y también hacer que los niños estén involucrados en el proceso de implementación es importante, ya sea que planten las diferentes plantas en las materas o ayuden a pintar la calle o hacer las marcaciones del nuevo diseño en la calle. Porque estos espacios están afuera de sus escuelas, hogares y de esta manera se puede crear el sentido de empoderamiento para que los niños más jóvenes puedan comenzar a entender que ellos pueden tener un impacto o pueden moldear el ambiente futuro y pueden alzar la voz y contribuir al cambio que creará un mejor futuro para todos. Bueno, los usuarios han estado más activos recientemente, entonces vamos a continuar con las preguntas. Anónimo, uno de nuestros usuarios que no puso su nombre nos hace dos preguntas. ¿Qué pasa con los espacios de estacionamiento o los espacios para dejar o subir personas en lugares cercanos a hospitales o centros de salud? Y la otra, en donde normalmente se tienen a personas con dificultades para desplazarse, ¿cómo sería esa transición? ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo sería? comenzando con los destinos clave, es esencial analizar todos estos espacios y es una buena manera de categorizar el cambio y tener un mayor impacto. como la persona haciendo la pregunta ya ha notado que estas son áreas en donde se tienen bastantes personas con diferentes desafíos de movilidad y dificultades son áreas congestionadas y esto simplemente pone más presión sobre cómo distribuimos el espacio de nuestras calles para los diferentes usuarios y los diferentes modos de transporte. entonces es importante analizar la red y las operaciones de las calles de los vehículos de las rutas de buses pero usualmente lo que podemos hacer es a veces repensar en estas operaciones podemos cambiar las calles y cambiar cómo se movilizan las personas podemos utilizar estrategias para reducir la velocidad para que de esa manera bueno como uno de los ejemplos que mostré de un cruce elevado afuera de un hospital de niños para que los vehículos puedan o se transiten a una velocidad más segura a menor velocidad esto en realidad mejoró los paraderos que quedaban a la vuelta de la esquina los andenes eran más anchos o se hicieron más anchos para que las personas en las sillas de ruedas pudieran movilizarse mejor y también para que hubieran espacios para descansar y estar en la sombra siempre podemos encontrar maneras de tener parqueaderos o estacionamientos de emergencia y dar acceso para aquellos que deban estacionarse por corto tiempo y garantizar de esa manera también que se tengan maneras de movilizarse en sillas de ruedas etcétera pero no hay una única respuesta que sea de oro pero definitivamente se puede repensar el espacio y ya que todo este espacio se ha dado a los vehículos particulares y a los estacionamientos bueno no es la mejor opción de utilizar todo este espacio porque es un intercambio no tenemos espacio infinito y si escogemos simplemente darle todo el espacio o el espacio de dos metros y medio por tres metros a que se estaciona un auto vacío bueno hay muchas cosas que no pueden estar ahí simplemente porque se le dio ese acceso al vehículo así que bueno no se trata de no tener acceso para vehículos ni estacionamientos sino de ser estratégicos y empezar cuáles son las prioridades y qué es lo que queremos tratar de roblar en ese espacio y a quién queremos servir seguimos con preguntas cómo han analizado la topografía en estos diseños en especial cuando se tienen altas pendientes pero también una interacción entre los diferentes actores viales bueno las pendientes bueno o la topografía independiente es desafiante definitivamente pero no quiere decir que sea algo imposible de cambiar sé que bueno personalmente que en Bogotá y en Medina hay espacios con pendientes y también en otros lugares del mundo y si causa algunos desafíos para el acceso así que no siempre podemos tener soluciones perfectas pero podemos hacer lo mejor para que hayan rampas de acceso por ejemplo o que podamos o cuando si se tengan escalones o escaleras de que se puedan mejorar se que Medellín y en Bogotá están haciendo trabajo líder en todo el mundo sobre el acceso al teleférico y también el barrio en Medellín que tiene escaleras eléctricas pero sabemos que esto no siempre es posible en todos lados entonces desde la perspectiva de diseño espacial tenemos una paleta más limitada de estrategias y de herramientas que aún así podemos aplicar de la mejor manera posible y también podemos pensar bueno creo que lo que resulta interesante es que bueno no hemos llegado a este punto pero hay un aumento de bicicletas eléctricas y pedaleables y creo que esto permitirá que más personas puedan montar bicicletas de manera segura en sus vecindarios tal vez personas que no hayan decidido hacerlo anteriormente dada la topografía de esta movilización en términos de la interacción de los diferentes actores usuarios bueno creo que bueno no estoy totalmente segura de la pregunta pero vemos resultados positivos bueno cuando nos enfocamos en el espacio público cuando ponemos más espacios para jugar y para sentarse cuando ofrecemos estos espacios en las calles estamos proporcionando más oportunidades para que los ciudadanos y los residentes interactúen los unos con los otros las personas mayores que de repente se sienten más cómodas en salir de su casa o en sacar a pasear a su nieta porque saben que van a tener una banca en la sombra para poder tomar una pausa o un descanso en un par de cuadras eso les permite salir de manera tranquila y ser más visibles como ciudadanos en sus comunidades y de esa manera para interactuar con otros usuarios que están caminando o montando bicicleta esperando sus busos o simplemente andando por los barrios así que vemos esta interacción intergeneracional en aumento y creemos que es importante y también cuando pensamos en la parte de la movilidad cuando pensamos en caminar o cuando pensamos en montar bicicleta o tomar el transporte público ser un usuario bueno también involucra ser un peatón en algún momento incluso cuando uno es un conductor en algún momento también será un peatón al bajarse del carro entonces entre mejor se diseñen nuestras calles para nuestros ciudadanos más pequeños y para los cuidadores para que se tenga una opción de movilidad factible y segura entre más sencillas sean estas interacciones entre los diferentes modos de transporte o las personas que toman los diferentes modos de transporte será mejor el diseño no sé si ha respondido a su pregunta pero bueno si tienen una segunda pregunta para mí podría tomarla así es una última pregunta ahora sí sky harry cómo es la estrategia de articulación con la normatividad local en el caso de una ciudad en específico bueno una un ejemplo en general cómo es la estrategia de articulación con la normatividad local para poder implementar este tipo de estrategias que lleva intervenciones que no se encuentran en los manuales de diseño vial es una gran pregunta y es algo que o con lo que nos topamos muchísimo a menudo nuestro trabajo bueno nosotros nos enfocamos primordialmente en trabajar con la ciudad local y también con los las agencias gubernamentales a nivel nacional y regional para poder identificar dónde existen los impedimentos de los que usted habla porque si es verdad hay algunos impedimentos que a veces nos detienen o nos prohíben implementar lo que sabemos que es una mejor práctica en el momento a menudo nuestros códigos de hace 30 a 40 a 50 años se crearon con unas metas muy diferentes y estrategias muy diferentes a menudo fueron escritos cuando pensábamos que darle más espacio a la movilización de más automóviles era la solución correcta y esta fue una mala decisión fue un exceso de vehículos y hoy en día sabemos que no es la solución correcta para nuestras ciudades sabemos que debemos crear lugares que sean mejores que faciliten la movilización de las personas versus la movilización de los carros solamente y ciertamente vemos impedimentos que existen a veces bueno puede ser sobre las dimensiones mínimas o los andenes o los carriles a veces las dimensiones que ponemos en estos códigos son muy pequeñas o muy grandes si se trata de los carriles por ejemplo diseñamos las ciudades con un radio de giro que tomaría un carro de bomberos pero lo que no nos dimos cuenta en ese momento es que al hacer esto hacíamos las ciudades menos vivibles menos seguras y más peligrosas en todo el trayecto así que yo diría que si ustedes encuentran esos impedimentos traten de encontrar el representante de gobierno local o regional para enterarlos de esto y para utilizar cosas como intervenciones intermedias o pruebas a corto plazo para probar diferentes alternativas como mencioné anteriormente las personas a menudo están atemorizadas si se van a someter a algún tipo de cambio si se puede hacer algún tipo de cambio temporal con conos u otros elementos a corto plazo y se puede ver que bueno que si funciona y que aún así el bus puede pasar por ahí y dejar al niño cuando pongamos el carril un poco más angosto o reduzcamos el radio de giro o simplemente cambiamos la dirección de las vías bueno pues mejor a veces debemos probar las cosas y con las herramientas temporales que se tienen bueno resulta importante para demostrar las posibilidades que se tiene con el espacio porque a menudo esto puede impulsar un cambio en el código y en las políticas y regulaciones que puedan ayudar a que estas políticas apoyen las mejores prácticas que si queremos ver pero no es la explosión de la noche a la mañana pero es importante aceptar la complejidad de todo esto y entender las diferentes fuerzas que están allá afuera y que moldean estas decisiones y esta es la realidad en la que todos debemos vivir perfecto Sky muchísimas gracias gracias por participar en esta presentación en esta actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de seguro todo este contenido y esta explicación que recibimos pues será de gran ayuda por supuesto para pensar en este tipo de diseños que son tan importantes no solamente para el futuro de las ciudades del mundo sino también de los niños Harry fue nuestro traductor el día de hoy también muchísimas gracias es de destacar que por favor los asistentes pueden ingresar al chat de la reunión allí pueden encontrar el formulario de registro para que por favor diligencien los datos y también queremos recordarles a todos ustedes que mañana tenemos una segunda jornada de actividades en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad tendremos seis estrategias estrategia de control en la movilidad segura socialización de la seguridad vial se toma tu región calles para la respuesta y la recuperación ante una pandemia seminarios sobre controles automáticos gestión inteligente de bioseguridad y seguridad vial y la estrategia nacional por la movilidad activa capítulo peatón todos cordialmente invitados actividades totalmente gratuitas pueden consultarlas en nuestra página web www.ansb.gov.co y en nuestras redes sociales oficiales a todos muchísimas gracias un fuerte abrazo y feliz tarde gracias 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 gracias